¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a crecer mi corazón Tanta sangre que se llegó el río Yo vengo a crecer mi corazón No será tan fácil Ya sé qué pasa No será tan simple Como pensaba Como abrir el pecho Y sacar la alma Una cuchillada de amor Luna de las pobres Y sacar la alma Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un tanto en adorado Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Y me iré tranquilo Te iré despacio Y te daré todo 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 Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Y te daré todo Y te daré todo Y te daré todo Y te daré todo ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias! ¡Bravo! 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 ¡Eri Crotello! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos!